un inmenso placer poder saludarle muy buenas tardes qué gusto poder compartir con todas y todos ustedes un abrazo información como la que tenemos el día de hoy vamos a hablar de una actividad hermosísima que ya tiene 30 años de estar realizándose en la asociación gerontológica costarricense en ajico el concurso literario así es pues vamos a conversar con la organizadora del concurso literario de la asociación gerontológica costarricense y con la persona dedicada de esta edición número 30 vean qué honor más adelante vamos a conversar con ellas voy a tener el gusto de presentárselas pero a continuación que les parece y conocemos desde ya algunos detalles de esta linda actividad donde esperamos todos participar la asociación gerontológica costarricense ajico tiene una importante invitación para usted el día de hoy queremos invitarle a continuar desarrollando sus habilidades y talentos y por qué no explorar nuevas destrezas desde ajico creemos fielmente en que las personas mayores pueden continuar aprendiendo y desarrollándose en diferentes espacios es por eso que el día de hoy queremos invitarle a nuestros cursos con los cuales tenemos diferentes áreas de aprendizaje contamos por ejemplo con el área de actividad física donde tenemos cursos como yoga tai chi ejercicios para la mejora del equilibrio piscina entre otros en el área tecnológica contamos con cursos para aprender diferentes aplicaciones y plataformas tecnológicas o bien iniciar desde computación básica en el área de idiomas contamos con inglés francés portugués mandarín e italiano en el área de salud integral tenemos cursos como gimnasia mental plantas ornamentales salud mental suculentas y más y finalmente en el área artística contamos con cursos como guitarra pinturas manualidades y más atrévase a ser parte de esta gran familia para mayor información sobre los cursos de ajico le recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales como ajico costa rica o bien ingresar a la página www.ajico.org acá podrá visualizar las diferentes modalidades de cursos tenemos cursos para personas de 45 años en adelante así como cursos exclusivos para personas de 65 años en adelante en ajico le estamos siempre esperando bueno así como dice helen sea parte usted de la gran familia de la asociación gerontológica costarricense ella nos estaba dando información importantísima de los cursos porque estamos en el momento ideal para que usted participe para que usted se inscriba para que se matricule como llamando al 25 42 45 00 le van a dar todos los detalles y yo estaba conversando del concurso literario así es una actividad lindísima de la que vamos a tener todos los detalles porque precisamente la organizadora de la de este concurso está con nosotros maría araya maría un abrazo fuerte gracias por estar acá en buena vida hola ivón es un gusto volver a estar en el programa y bueno para dar todos los detalles de esta importante actividad entonces para que estén atentos y atentos así es y qué bonito porque vamos a conversar con la dedicada con doña marilyn echeverría sucher más conocida como lara ríos doña marilyn más adelante estará con nosotros así que qué bonito qué bendición poder hablar de esta actividad que ya está en la edición número 30 me voy al corte y regresamos para compartir con ellas en esta semana de los recursos naturales presentamos un especial de documentales de audiovisuales un en nuestro espacio dominio documental continuamos el viaje con un equipo de televisión peruano unos científicos y militares que se adentran en la zona peruana del continente de hielo antártida alerta roja este jueves 10 de junio a las 10 de la noche con repetición el domingo 13 a las 10 de la mañana aquí en 13 costa rica televisión fucuco es una joven despistada pero con un corazón enorme e ideas innovadoras pero como no me di cuenta de algo tan sencillo como esto qué tienes estás bien fucuco enamorada de mantel un inventor atrevido e ingenuo quiero probar otros tipos de fideos eso me va a dar la inspiración vengan a probar mampu curamen para todos juntos tendrán grandes aventuras realmente hay muchos tipos de fideos en el mundo no es así mampu cu barriga llena a vender todo estreno el 16 de junio de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana en 13 costa rica televisión notas la diferencia no es ningún sueño costa rica da los primeros pasos para la implementación de buses eléctricos buses con más beneficios sin costo adicional búscalos usarlos construy con nosotros son eléctricos son nuestros hoy vamos a conversar sobre el concurso literario de la asociación gerontológica costarricense a continuación les hemos preparado una información que detalla además datos interesantísimos de la persona a la que se le dedica esta actividad tan hermosa vamos a escucharla durante 30 años ha impulsado la participación de las personas mayores por medio de la expresión literaria cada año se suman más participantes en diversos géneros como el cuento la poesía el relato de experiencias o literatura infantil el año pasado hubo un notable incremento de obras pues se recibieron más de 400 y participaron personas mayores de 17 países cada edición del concurso es dedicada a una persona mayor como reconocimiento a su labor en el campo de la literatura este año la edición número 30 del concurso literario de personas mayores de Ajeco está dedicada a Marilyn Echeverría Sucher más conocida como Lara Ríos la señora Echeverría ha publicado 13 libros de literatura infantil y juvenil ha ganado premios como el Carmen Lira en 1975 y el premio nacional a Cleo Echeverría en la rama de cuento en el año 2002 muchos de sus libros están recomendados por el Ministerio de Educación como parte de la formación de niños y niñas en las escuelas entre sus obras destacan pantalones cortos, pantalones largos y verano de colores su libro Mo, Historia de una niña cabecar, fue traducido al tailandés a sus 87 años, doña Marilyn sigue activa como escritora Ajeco invita a las señoras y señores mayores de 60 años a seguir los pasos de Lara Ríos El concurso está abierto para personas nacionales y extranjeras en los género literario de cuento, cuento infantil, poesía y relato de experiencias Atrévase a explorar sus habilidades literarias con la escritura y participe en esta linda actividad Así es, eso es lo que nos gustaría, que participe, que se atreva en el buen sentido de la palabra, que se dé esa oportunidad Está con nosotros la organizadora del concurso literario Así que nuevamente, María, gracias por estar acá en Buena Vida Muchísimas gracias a ustedes y bueno, sin duda es de gran valor, ¿verdad? Empezar a dar a conocer el concurso literario desde este momento para que las personas puedan ir preparándose poco a poco La participación, afortunadamente, es hermosísima, es numerosa Gente motivada, escriben los diferentes géneros Exactamente, bueno, como usted decía, Ivonne, ¿verdad? Esta es la edición número 30 del concurso literario Desde 1991, Ajeco lo ha ido realizando de forma ininterrumpida Incluso en el contexto de pandemia, aún así, se motivó y se incentivó a las personas a participar desde la virtualidad Y bueno, tenemos la dicha de lograr hacerlo también este año, también en este contexto Desde la forma virtual, que las personas nos puedan hacer llegar sus diferentes obras Bueno, y más adelante vamos a conversar precisamente con María Sobre la amplia participación que hay a nivel internacional Así que aprovechamos porque esta señal, este programa lo ven en diferentes países Y el concurso está abierto para que participen personas mayores de todo el planeta Así que más adelante vamos a entrar con detalle porque le quiero dar la más cordial bienvenida Y es un honor poder saludar a doña Marilyn Echeverría Sucher De verdad, un abrazo fuerte, lleno de cariño Y como digo, es un honor saludarla, doña Marilyn Muchísimas gracias, Ivonne La agradecida soy yo Doña Marilyn, qué gusto de verdad escucharla ¿Cómo recibe esta dedicación que le hace la Asociación Gerontológica Costarricense Dedicada a este concurso literario? Pues mire, ante todo estoy de verdad muy agradecida Que este concurso número 30 de Aneco Me lo hayan dedicado a mí Es de verdad un gran honor Que les agradezco de todo corazón Doña Marilyn, usted es una persona muy activa Que ha dado y sigue generando mucho para el bienestar de la sociedad Sigue muy activa en este campo de la escritura Precisamente estuvo de jurado del concurso literario ¿Cómo fue su experiencia como jurado del concurso literario? ¿Qué impresión tiene del concurso? Bueno, el año pasado nos tocó Me tocó ver uno de los miembros del jurado Y no solo lo atendí muchísimo Sino también lo disfruté enormemente Llegaron montones de poesías para adultos, para niños Cuentos preciosos de cada uno de los países participantes Unas ideas y unas experiencias enriquecedoras Fue un placer Aunque fue, les digo y les confieso Muchísimo trabajo Porque fueron muchísimas obras Pero lo disfruté increíblemente Y era que pasé el rato donde decía que Alicia tuviera tiempo Yo le di a 12 veces Porque habían participaciones increíbles Yo decía, no puede ser que los viejitos estemos escribiendo también Pero bueno Qué lindo, de verdad Qué lindo Escriben bien Escriben con amor Y además Doña Marilyn Usted Como toda una profesional que es Yo quisiera que nos dé Ese consejo también De lo importante que es Escribir Dejar las Las memorias Dejar el conocimiento Que se tiene Y que entonces se pueda compartir A través de la escritura Qué grande Qué es eso Qué bonito ¿Verdad Doña Marilyn? Sí, mire Yo acabo de perder A mi marido Ahora en abril Y tuve Unos Unos años Antes Donde Pasé Bastante Con él Disfrutamos Ratos Pero aproveché También Para escribir Como no salíamos A ningún lado Entonces Cogí lápiz Y papel Y comencé En el día Bandeña A A escribir Poesía Yo escribo Poesía Humorística Y me dio Raro eso Pero bueno Este Es la Tama que me gusta Y Ya tengo Dos libros Inéditos De verdad Yo Les recomiendo A los adultos Mayores Esos que tengan Un corazón Tierno Apunten A escribir Por ejemplo Algo que les haya Pasado En su vida O algún Cuento Que se Evidente Que yo sé Que con la Experiencia Que tenemos Todos los viejitos Pueden salir Cosas muy lindas Yo sé También Igual Que usted Que sale Cosas muy lindas Y que este Concurso Genera Muchas emociones Positivas Tengo En línea Doña Marilyn Está también Con nosotros La organizadora Del concurso María Araya María Qué bonito Escuchar A doña Marilyn Qué bonito Escucharla Ella que es toda Una profesional Motivando Para que Todas Y todos Se animen A escribir Exactamente Bueno Para nosotros Como organización Es un gusto Verdad Haber contado Con doña Marilyn En las ediciones Anteriores Y bueno Ahora Reconociendo Esa labor En el campo De la literatura Que no ha pasado Desapercibido Para nada Más bien Es súper Reconocido Y la idea Es eso ¿Verdad? Motivar A más personas A que escriban A que saquen Esos escritos Que han tenido Tal vez Guardados Por ahí Y que ahora Es el momento Tal vez De revisarlos Y sacarlos Adelante La idea Es eso ¿Verdad? Promover El envejecimiento Activo Reconociendo También Desde el área Artística Esas habilidades Esas potencialidades Que bueno Todas las personas Puedan tener Además de Muchos otros beneficios Que ya de por sí La escritura Trae consigo ¿Verdad? Doña Marilyn Es una artista literaria Es un personaje Es una escritora Que tiene múltiples Reconocimientos Ella es la dedicada De este concurso literario Yo quisiera María Que nos contes Que en el concurso Pueden participar Porque como estamos Conversando con Doña Marilyn No vaya a darse La idea De que solamente Los escritores Reconocidos ¿Verdad? Ya profesionales Y consolidados El concurso Está abierto Para todos Doña Marilyn Es la dedicada Exactamente De hecho Nuestro interés Es que las personas Que participen Bueno sean personas De 60 años En adelante Que no tengan O no se hayan Desempeñado Necesariamente En este campo De forma profesional O que tengan publicaciones Sino incentivar A esas otras personas También Que les gusta La escritura Que pueden escribir Poesía Porque los géneros Que están En esta edición Bueno es el cuento Cuento infantil Poesía Y también El relato De la experiencia El relato De la experiencia En esta ocasión Le colocamos Un tema Todos los anteriores Son de tema libre Pero este en particular Queremos que se aborde La salud mental En tiempos de pandemia Un poco Recuperar también Esas vivencias De las personas En estos momentos ¿Verdad? Que interesante Que interesante Ahorita Vamos a seguir Conversando con Doña Marilyn Porque como le decía Yo es todo un honor Tenerla acá En el programa Pero yo quería Dejé pendiente Un punto Que es lo de la participación Internacional Entonces quería Que nos contaras Al respecto María por favor Exacto Todas estas categorías Que mencioné Están disponibles Para participar Todas las personas Nacionales Para las personas Extranjeras Se colocó Se colocó La categoría De poesía Poden participar Con una única obra Las personas Extranjeras ¿Verdad? Como mencionamos Hemos tenido Muy buena participación De diferentes países Europa América del Sur ¿Verdad? Han sido Bastante Las participaciones Y bueno Las nacionales También pueden participar Incluso con dos obras Mientras sean En categoría Distinta ¿Verdad? Entonces pueden elegir Cuento Poesía Mientras sean En categorías Distintas Bueno Ahí me veo En la foto Y es que he tenido La bendición De acompañarlos En el concurso Literario Y ahora que estaba Pasando una fotografía Ahí me vi de fondo Y les digo Es realmente Hermoso Sentir Tanto talento Y la emoción De los participantes Por supuesto Esas fotografías Eran cuando no había Pandemia Ahora todo se hace A través de la virtualidad Algún día Dios quiera Así va a ser Volveremos a reunirnos Todos Pero por ahora Hay una dinámica Diferente Pero es igual De bonito La emoción La experiencia El conocimiento Que uno agradece Que ustedes Pasen ese conocimiento Al papel De que escriban La Asociación Gerontológica Costarricense Tiene las puertas Abiertas Para que participen En el concurso Y de eso Vamos a conversar más María me tengo que ir a un corte Doña Marilyn también Me tengo que ir a un corte Regresamos en un momentito Para seguir conversando Con la organizadora Y con la dedicada Al concurso Y compartiendo Por supuesto Con usted Que le da vida A buena vida Ya casi regresamos Esta semana Amenazan con sustituir De lunes a viernes A las 11 y 30 De la mañana Solo en 13 Costa Rica Televisión Actualidad Investigación Hechos Contexto Profundidad Interés público Compromiso Trabajamos Trabajamos para usted Trabajamos para usted Somos la televisión pública De Costa Rica La bióloga Teresa Camacho No se da por vencida En la búsqueda De una pareja En línea Pero no es para ella Sino para una rana macho Única en su especie Y en peligro de extinción Son ranitas Que solo se encuentran En los Andes En Ecuador Perú Bolivia Argentina Esta y más historias de vida En Fuerza Latina Domingo 13 de junio A las 2 de la tarde Por 13 Costa Rica Televisión Hoy estamos conversando Del concurso literario 2021 De la Asociación Gerontológica Costa Ricense Este concurso Ya tiene 30 años De estar realizándose Con muchísimo éxito Y no tenemos La menor duda Que esta edición Va a ser igual De emocionante Y con una enorme Participación Está con nosotros La organizadora Del concurso Está con nosotros María Y también Doña Marilyn Que es la dedicada De esta edición Número 30 Yo quisiera María Que nos informes Hasta cuando hay tiempo De enviar Los trabajos escritos Y cómo ¿A dónde hay que enviarlos? ¿Cuál es la dinámica? Muy bien Sí Estamos haciendo La divulgación También con suficiente Tiempo ¿Verdad? Para que las personas Puedan preparar Esos escritos Tomen el tiempo De revisar Y hacerlo tranquilamente La recepción Propiamente Iniciaría En el mes de julio El primero de julio Hasta el 31 Entonces hay un mes Todo un mes De recepción Se va a hacer Por medio De un formulario Virtual Por medio De Google Forms Que está en las bases Del concurso Entonces Muy importante Que las personas Interesadas Nos escriban Pueden escribirnos Al correo electrónico De concursaliterario2021 Arrobajeco.org Así Arrobajeco Y también Pueden llamarnos Al 2542 4500 O al WhatsApp Institucional 2542 4501 Ahí nosotros Les orientamos Y les enviamos También las bases Del concurso Para que puedan Revisar Todos los detalles Así es Ojalá Y Hagan eso Aprovechen Llamen Ahí los van a orientar Para que no se vaya a quedar Usted sin participar Porque tal vez diga Ay es que Tengo una dudita De tecnológica De cómo voy a mandar Eso Del formulario Ahí Las profesionales Las facilitadoras De la asociación Gerontológica Le van a orientar Debidamente Paso a paso Es sencillo Es fácil Anímese Participe Pero que su escrito No se quede Ahí en la mesita De noche Ni en la mesa Por ahí en la sala No Que participe Eso es lo que deseamos Doña Marilyn La tenemos también Acá En línea Está en el programa Doña Marilyn Que participen ¿Verdad? Que se animen Que se animen Es tan sencillo Simplemente Ustedes narran Las experiencias Que han tenido O con los nietos O con Los animales Que tienen En el campo O con Las montañas Divinas De nuestro país De nuestro país Y de los países Vecinos Con tanta experiencia Tanta cosa Alegre Y triste ¿Verdad? A mí me llamó Muchísimo La atención De verdad La cantidad De escritores Que llegaron De otros países Pero escriben Bellísimo Es lo nuestro También Los cuentos Chicos Son divinos Pero Vieran también Qué bonito Todos los extranjeros Para que se animen A mandar A escribir Y a mandarnos En este concurso De verdad Nos hermanamos Con Con las diferentes Culturas Y resulta Enriquecedor Verdaderamente Para mí Fue un placer Leer estas bellezas Y yo les digo Cojan papel Y lápiz Y siéntense A escribir Lo que quieran Pero que les salga Del corazón Que les salga Fácil Sin forzarlo Les va a salir Una cosa Hermosísima Que nos van a dejar De la boca abierta A todos Así es Doña Marilyn Déjeme decirle Que usted es una señora Hermosa Hermosa Por dentro Por fuera Hermosa Me encanta Como usted dice Que escriban Con el corazón Qué hermoso Doña Marilyn Estamos felices De haber compartido Con usted Muchísimas gracias Doña Marilyn Por acompañarnos El día de hoy Muchas gracias Para mí Tengo que darle Las gracias A María Araya Y a JECO A usted Y vos Con mucho gusto Nacional 13 Y de verdad Gracias a JECO Por promover Entre la gente mayor Este concurso nacional Que le deseo Montones De montones De montones De éxito Y muchísimas gracias De nuevo Por haberme Por haberme tomado Estamos para servirle Y muchísimas felicidades Doña Marilyn Hoy ya se nos fue El tiempo Gracias Doña Marilyn Gracias María también Por acompañarnos Y por la invitación No es un gusto Y bueno Invitar a todos Y a todas las personas Que se anoten A hacer parte De esta actividad A ser parte De la gran familia De la Asociación Gerontológica Costa Ricencia A través de este Hermoso concurso literario Que ya tiene 30 años De existir Y siempre Con muchísimo éxito Por hoy Como les decía Se nos fue el tiempo Se pasó rapidísimo ¿Verdad? El programa Del día de hoy Pero puede escribir Puede escribir A Ajeco Si desea más detalles Sobre el concurso Es muy fácil Aquí lo tenemos El correo Buenavida Arroba Ajeco.org O bien Pueden llamar Por teléfono A Ajeco Que ahí le van a orientar Debidamente Paso a paso Es facilísimo Y voy a cerrar El día de hoy Diciendo Lo que Doña Marilyn Hace un momento Mencionó Escriban con el corazón Pero escriban Por favor Y participen En el concurso Por hoy Un hasta luego Que Dios me los acompañe Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!